Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué haces aquí? Eh, nada. Como me dijiste que tu amiga vivía por la calle de Topacio, pues me venía a dar una vuelta. Llevo un rato ya. ¿Podrías haberte venido al centro cívico como siempre? Ya, bueno, no sé. Es que... me apetecía hablar tranquilos sin que nadie nos molestara. Por eso... ¿Te molesta? No, no, para nada. No te preocupes. ¿De qué querías hablar? Quería pedirte perdón. Ya sé que no tienes solución ahora, pero si pudiera volver atrás no me hubiera comportado como un inmaduro y un cobarde. Sé que es como me he comportado. Yo te dije que aceptaba tus disculpas. Vamos a pasar página, ¿no? Es que no puedo. Quiero decir que no quiero. Que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y... me cagué. Tú cumpliste con tu parte del plan y yo te dejé sola. ¿Sabes qué? Creo que en el fondo ha sido lo mejor. Al principio me dolió mucho, pero... está bien que haya dejado a Mateo por mí y no porque tú me estuvieras esperando. Entonces... sigues enfadada. Bueno... un poquito menos. Y... me dejarías hacer algo para que acabaras de perdonarme. ¿Algo? ¿Algo como qué? Pues que hay un concierto esta noche en un grupo que me mola mucho que se llama Doctor Deseo. Ah, muy apropiado el nombre. Sí. Es en la sala en octámbulos y era por si te apetecía venir. Pero eso está en Distrito Sur. Nos puede ver cualquiera, ¿no? Bueno, pues que nos vean. Yo estoy soltero y tú estás a punto de divorciarte. O sea, que al que no le guste que no mire. Entonces ya no te supone ningún problema. Espero que no sea demasiado tarde. Bueno, vamos viendo. Poco a poco. De hecho hoy no va a poder ser porque tengo que ir a Barcelona. Mis padres no saben lo del divorcio y quiero contárselo en persona. Ok. Qué marrón, ¿no? Sí, sí, sí. Me tengo que enfrentar a ello. De hecho, lo más difícil ya lo he hecho que es hablar con Mateo y con Paula. Ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, sí estoy nerviosa. ¿Y se llevan bien con Mateo? ¿Tus padres, tío? Sí, lo tratan como a un hijo. De hecho, son bastante conservadores y lo del divorcio lo van a llevar fatal. Pero es lo que hay. Tendrán que asumirlo. Bueno. Oye, ¿cuando vuelvas crees que podemos salir juntos algún día? En plan... Ah, bueno. Deja que me lo piense. Pues yo debería irme. Sí, yo también. Vale. Es Toni. Hasta luego. Chao. Vero. Ánimo. Que cualquier cosa que necesites estoy aquí, ¿vale? Me llamas, a lo que sea. Vale. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Buenos días. ¿Café? Ay sí, por favor. Te has estado llorando, ¿eh? Pues... Es que te hice caso. Y... Y hablé con mi madre. Cuando tú te fuiste a tu habitación. Hola. ¿Y qué tal ha ido? Pues... Me costó un poco, pero al final reconoció que... Que mi padre pagó un millón de pesetas a las monjas. Vamos. En otras palabras... Y me compraron. Madre mía, qué fuerte. O sea, que era todo, ¿verdad? Todo. Sí. Terminamos ahí las dos. Abrazadas, llorando. Bueno, abrazadas, entonces esos que os reconciliasteis, ¿no? Es mi madre. ¿Cómo no voy a perdonarla? Claro. Y aunque ella notó algo raro en el proceso de adopción... Prefiero no hacerse preguntas, ¿no? Claro. Ella no tiene ni idea de cómo llegué a sus brazos. Y... Y se creyó a mi padre cuando le contó que... Que en esa época las donaciones eran algo completamente normal. Pero vamos, que... Que no quiero darle más vueltas. Mira, yo me alegro mucho de que os hayáis reconciliado. Porque... Toda esta historia ya es lo bastante triste como para encima... Sacrificar la relación con tu madre y con lo bien que os lleváis. Yo me he quitado un peso de encima, ¿eh? Y creo que poco a poco, pues no sé... Volveremos a... A retomar nuestra relación normal. ¿Y dónde está ella? ¿Habrá estado durmiendo? No, que va, que va. Sí, se ha levantado súper temprano, ha madrugado y se ha ido... A caminar como hace en el pueblo. Pues... Pues eso es muy buena señal, ¿eh? Se ha levantado con las pilas cargadas. No como yo, que míradme como estoy, por favor. Y eso... Que no tengo antihistamínicos ni nada. Pobre. Hola chicas, ya estoy aquí. Hola Yoli, ¿qué tal? Mamá, ¿qué tal el paseo? Divinamente, hija. Muy bien. Os he traído unos churros de Montejo. Era lo único que estaba abierto a estas horas. Pues yo me voy a coger uno para el camino, que me tengo que ir ya a currar, ¿eh? Pinta. Gracias. Vaya, ya te vas. Vaya. Cachis. Luego nos vemos en comisaría. Vale. Gracias. Pues no sabes el gusto que me dio sacar de circulación a esos degenerados. Ya veo que no te aburres ya. Pues no, la verdad es que no. Yo pensaba que estar encerrada en una sala llena de ordenadores iba a ser un aburrimiento. Pero oye, la UIT es más interesante de lo que pensaba, ¿sí? Y con gente como Karim mejor, ¿no? Bueno, a ver. Ángela también era muy guay. Pero todo el mundo está muy contento de que haya vuelto Karim. Y la verdad es que es un tío muy majo y muy buen tutor. Qué guapo, ¿eh? Ya que nos ponemos vamos a decirlo todo. ¿Qué estás intentando sonsacarme, María? No sé. Es que hay algo que sonsacar. Bueno, vale. Pues... Pues sí. Lo admito. Karim y yo nos estamos dando una oportunidad. Ay, no sabes lo que me alegro. Porque sois una pareja muy guapa y muy buena gente. Ojalá que os vaya bien. Bueno, a ver. De momento solo hemos tenido unas cuantas pitas, ¿eh? Pero bueno, ya se verá. Hombre, por la sonrisa que aparece en tu cara parece que la cosa apunta bien, ¿no? Oye, hola Andrés. Hola, hola Paula. ¿Qué tal? ¿Qué te pongo? Eh, un café por favor. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Estos días he pensado mucho en ti. ¿Y eso? Bueno, pues... Ha tenido que ser un paro el divorcio de tus padres y aunque ya no eres ninguna niña. Esas cosas duran igual. Bueno, sí, ha sido una noticia triste pero la verdad es que no me ha pillado de sorpresa. Pero tú estabas al tanto de lo que iba a hacer tu madre. No, no, no. No me refiero a eso. Me refiero a que, bueno, tenían de una racha muy mala y los problemas vienen de lejos. A mí me da mucha pena que se separen pero tengo que aceptarlo. Mis padres son adultos, ¿no? Y yo solo quiero que sean felices. Perdón, chicos. Aquí tienes. Gracias. Oye, ¿y a tu padre cómo lo ves? Porque él sí que no tenía ninguna intención de divorciarse. Pues ha sido un palo muy gordo. Pero bueno, él le ha dado millones de motivos para que mi madre quiera separarse, ¿no? Vaya, vaya, ya veo que tienes un culpable. No, 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 no. No se trata de buscar culpables. No sé, han dejado de quererse. O al menos no se quieren lo suficiente como para estar juntos. No sé qué sentido tiene. No, no, si en eso llevas toda la razón. Es solo que me... Me extraña que tu madre haya tomado una decisión tan drástica en un momento como este. Yo creo que quería hacerlo antes. Pero con todo lo que ha pasado con Malena, hubiese sido una noticia terrible para mi padre. Vaya. Qué considerada. Vamos a ver, Andrés. ¿Qué pasa? ¿Qué me estás queriendo decir porque no te pillo? No, 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 no. Nada, 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 nada. Es solo que... A ver, no vayas a pensar que yo me estoy poniendo del lado de tu padre. Ya sabes que yo adoro a tu madre. Pero... No sé. Me duele que precisamente en el momento en el que más estaba intentando pelear por salvar su matrimonio, Mateo se vaya a quedar en la estacada. ¿Me entiendes? Es que se me hace muy raro. Es como si hubiese alguna razón más. Vamos a ver Andrés, el amor se acaba. Mi madre es una mujer consecuente. Yo prefiero que sea sincera a que sigan juntos por inercia. No, desde luego sinceridad ante todo. Perdón. Dime Karim. ¿Una estafa online? Ok, enseguida voy para allá. Me tengo que ir. Vale. Cuídate. Tú también. Adiós, Paula. María, dime qué podemos. Un eurico, cariño. Sinceridad. Ahora te toca a ti hacerme una visita. Pues mira, tienes razón. Sacaré un fin de semana el mes que viene y voy a verte, ¿de acuerdo? No. Anoche estuve pensando en tu padre. Él ya no está aquí para pedirte perdón. No le guardes rencor. Lo intento, mamá. Lo intento, mamá. Pero... Tengo que digerir que... Pago dinero por adoptarme. Él no era consciente de esto. Ya. Pero me pusieron precio, mamá. Estoy segura... Que él no sabía que te habían separado de tu madre. Bueno. Eso nunca lo sabremos. Lo único que sí sé es que... Que siempre fue un buen padre. Eso te lo aseguro. Él te adoraba. Quiero decirte... Que... Si me necesitas para ayudarte a encontrar... A... 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 A tu madre, pues... Que sepas que estoy a tu disposición, hija. Pero estás segura. Segurísima. Yo... Lo que quiero es... Que seas feliz, hija. Gracias. Venga. Venga. Pues nada. Voy a tomar una ducha... Y a la calle otra vez. ¿Tienes planes? Bueno, voy a ir al centro... A comprar unos detallitos para mis amigas. Y... Nos vemos para cenar. ¿Cenamos juntas? Pues claro que sí. Hasta luego. Ahí lo tiene todo. Y de todas formas, cualquier cosa, no dude en llamarnos. Que tenga buen día. Mateo, ¿estás libre? Eh... Eh... Sí. ¿Qué me traes? La analítica del señor Mota. Acabo de subirla al historial, aunque me imagino que no te habrá dado tiempo de verlo. No, que va. Voy volado. Pero cuéntame, hazme un resumen. ¿Todo bien? Todo perfecto. Ha pasado el preoperatorio sin ningún problema. Yo creo que vamos a poder operarle la semana que viene. Fíjate, al final va a poder llegar al verano quitándose la piel que le sobraba. Como él quería. Pues mira, sería un buen ejemplo para haberselo puesto a Rosa Alfaro. Para que vea las consecuencias de quitarse esa burrada de kilos de golpe. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué me dijo Celia que la vio salir de aquí hecha una furia? Sí. Rechacé intervenirla y digamos que no se lo tomó muy bien. Oye, ¿y estás seguro de que al final falsificó los datos del historial? Sí. Y tampoco nos dijo que estaba en tratamiento psiquiátrico. Esa chica tiene más problemas que el sobrepeso. De la que nos hemos librado. Luego me he enterado de que lo ha intentado hacer en más clínicas. Al doctor Sierra también intentó colarle el historial médico falso. Pero no se da cuenta de que se juega la vida falsificada los datos del historial. Además, es que la analítica no miente. Lo hubiéramos pillado sí o sí. Bueno, supongo que está desesperada y tenía que intentarlo. En fin, ¿algo más? Eh, no. Nada más. Te voy a salir cuando esté la operación programada. Reviso tu ejemplo. Ok. Oye, por cierto. No te he preguntado nada de Verónica porque no quiero agobiarte. Pero si necesitas ahogarte o lo que sea... Andrés, vamos a ceñirnos a lo profesional. Mientras esté en la clínica prefiero centrarme en el trabajo. ¿De acuerdo? Rosa Alfaro está el teléfono. Suena muy alterada. Ah, vas a bailar. Claro, por supuesto. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? Como si te importara. Estoy peor que nunca. Y la culpa es solo tuya. A ver, Rosa. Creo que no soy el médico que necesitas. Creo que debería ayudarte otra persona. Tendrías que retomar tu tratamiento psiquiátrico. ¿A dónde voy? No necesito ningún tratamiento. ¿Qué quieres decir? Que me voy al lugar perfecto para poner fin a todo este sufrimiento. Solo llamaba para despedirme. Espero que lo que voy a hacer te pese sobre la conciencia. ¿Qué vas a hacer? Rosa. 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 Pasa. Espera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por hacerme un hueco, Antonio. Porque es que... de verdad que la alergia me está matando. Sí. Dicen que esta temporada viene fuera. Y la falta de lluvias no ayuda, ¿no? Déjame la tarjeta sanitaria. Anda. Bueno, voy a renovarte la laoratadina. ¿Por qué? No te das una violencia, ¿no? No, no. Me va muy bien. Y Antonio, si me puedes dar algo para el moqueo. Porque es que ando todo el día con el pañuelo colgado. Bueno, un spray nasal. Prueba con la celastina. Y para picor de ojos una lágrima artificial. Si necesitas alguna otra cosa, vienes por aquí y te lo recinto, ¿vale? Ay... ¿Cómo está tu madre? ¿Mi madre? Bien, bien. Los resultados de las pruebas han salido perfectos. Lo sé. Estuvo... estuvo aquí ayer, sí. ¿Y entonces por qué me lo preguntas? Bueno, no parecía muy contenta, pese a que el resultado de las pruebas lo merecía. Me comentó que estabais un poco distanciadas. Bueno, es que desde que me enteré de que soy adoptada y quizá puedo ser una bebé robada, pues nos está costando asimilarlo, pero ya estamos mejor. ¿Seguro? Sí, sí. Ayer estuvimos hablando largo y tendido. Bueno, muy bien. Eso fue exactamente lo que le recete. Estupendo. Es que mi madre y yo no podemos estar mucho tiempo enfadadas. Nos ha pasado siempre lo mismo. Incluso se propuso para ayudarme a buscar a mi madre biológica. Muy generoso por su parte. Lo mismo nos pasó a nosotros con Olga. La estuvimos ayudando. Fue duro, francamente. Ya. Fue muy bonito por su parte, pero no sé qué hacer Antonio. ¿A qué te refieres? ¿A dejar que te ayude o a dejar de buscar? Pues las dos cosas. Porque desde que metí los resultados de mis pruebas de ADN en la base de datos y no sirvió para nada, no sé, no sé si iniciaron una investigación que no tiene fin y además que tampoco quiero hacer a mi madre pasar por esto. Es una decisión delicada, ¿no? Date tu tiempo. Antonio, Claudia me dijo que cuando apareció esa mujer que decía ser la madre de Olga, vosotros temisteis perderla. Sí, lo pasé muy mal, la verdad, sí. Es un medio irracional a perder el vínculo con tu hijo. ¿Y aún así estabais dispuestos a ayudarla a buscar? Claro que sí. Si Olga necesitaba encontrar su origen, nosotros teníamos que ayudarla. Por duro que fuera. ¿Y por qué cambió de opinión? Eso tendrías que preguntárselo a Olga, pero... Yo creo que se dio cuenta que además de ser las personas que la habíamos criado, estábamos dispuestos a todo. Por doloroso que nos supusiera. Es que supusiste ser padres, ¿no? Bueno, te dejo que tiene que haber un montón de gente esperando y yo aquí acaparándote. Ya vale. Ya me contarás qué tal todo, mamá. Qué mal tanto. Hasta luego, Antonio. No me puedo creer que haya desaparecido sin dejar rastro. Alguien tiene que haber visto a Rubén Martos en algún sitio, ¿no? Pues como no soy un testigo ocular, Karim y yo hemos revisado durante horas y horas las cámaras de seguridad y nada. ¿En qué estáis ahora? Pues en una estafa online. Han duplicado una web de comidas a domicilio. El truco está en dejarlas poco tiempo y luego borrar el rastro. ¿Se puede localizar a los responsables? Estamos en ello. De momento les hemos puesto un bot. Por cierto, he pensado que a lo mejor un día de estos podrías venirte a casa a cenar. Bueno, ¿qué tal está tu padre? Bueno, pues bien dentro de lo que cabe y le haría mucha ilusión que vinieras. Se nota mucho que mamá no estáis, sobre todo por las noches. ¿Y por qué no cenamos hoy mismo? ¿Hoy? Perfecto. Pensé que ibas a poner más problemas por los primos y eso. No, puede resultar un poco precipitado, pero es que precisamente hoy están con los abuelos y luego se van a un viaje de estos del incerso y no sé cuándo voy a volver a tener una tarde libre. Venga, pues genial. Pues hoy cenamos. Muy bien. Avisa a tu padre para que no haga planes. Vale. Mira, no va a hacer falta porque por ahí viene. Qué suerte que os encuentro juntos. ¿Por qué? ¿Ocurre algo? Creo que sí. Me ha llamado una paciente y tengo un mal presentimiento. Creo que va a cometer una locura. ¿Qué tipo de locura? Creo que va a intentar suicidarse. Se trata de Rosa. Rosa Alfaro, tú la conoces. Me ha llamado para despedirse. ¿Y qué te ha dicho exactamente? Bueno, me ha dicho que quiere que lo que va a hacer pese sobre mi conciencia. Que allá donde va no necesita terapia. Realmente sus palabras han sido, me voy a un lugar donde se va a acabar mi sufrimiento. ¿Y por qué te ha llamado a ti? Es una paciente con problemas psicológicos y también de sobrepeso. Quería que mi padre lo operase pero no estaba en condiciones. Tiene una depresión severa. No está en condiciones ni físicas ni psicológicas para que la opere así que la rechacé. Y se lo ha tomado fatal, ¿no? ¿Quieres que pueda ir de farol? Bueno, la he llamado varias veces al teléfono mientras venía para acá, pero nada. Necesitamos saber su dirección, ¿eh? Sí, sí, yo la tengo. Iba hacia su casa, pero como la comisaría me pillaba de paso, he entrado a contaroslo. Has hecho muy bien. Nos ponemos en marcha. Papá, siéntate. Toma, Javi, tus vueltas. Déjalo pa' ti y de colina. ¿En serio? Gracias. Hola, ¿qué quieres tomar? Nada. Solo quiero que me expliques a qué estás jugando. Yo a qué estoy jugando, nada. Siempre te negaste a trabajar con mi madre. Es más, te ponías como una loca cuando ella insistía. Ya bueno, pero porque me agobía en ese momento, pero vamos, yo os pedí perdón a ti y a tu madre. ¿Y por qué ahora le dices que puedes sustituir a Carmen? ¿Qué quieres? ¿Volverla loca? No, claro que no. Quiero ayudarle, echarle una mano. No sé, es que me da rabia que la persona que os haya recomendado yo, pues os haya dejado tirados así de primeras... Bueno, eso. Ya. Pues sí, es una mierda, sí. Aparte, mi madre le había cogido mucho cariño. Oye, Carmen también le ha cogido mucho cariño a ella, ¿eh? Lo que pasa es que no podía rechazar ese trabajo porque es importante para ella. Venga, Paty, que esa película ya me la sé. Lo que me raya ahora es saber por qué ahora sí que quieres el trabajo. ¿Por qué me hace falta la pasta? No cuela. Mira, tu madre es un encanto, ¿vale? Y... y se hace querer. Y me apetece ayudarla y además que es que no me cuesta nada escaparme dos horas del bar y echarle una mano en lo que pueda. Pero... también entiendo perfectamente que quieras contratar a otra persona. Adelante, ve a buscarla. Yo solamente te lo ofrezco pues por ayudar. Ya está. Ya. Está bien. El trabajo es tuyo. En total, mi madre es tan perrada en que seas tú. Ahora sí, como se te ocurra fallarle como hizo tu colega. Mira, a mi madre lo último que le hacen falta son disgustos. Ni uno ni medio, ¿estamos? Estamos. Mañana empiezas. Hecho. ¿A cuenta de que ha venido eso? Aquí voy a trabajar en casa de Leonor. ¿Cómo es eso? Tranquila que no va a afectar al bar, ¿eh? No te preocupes. ¿Y ahí cómo te vas a organizar? Pues... pues no lo sé. Pues iré a su casa entre turnos o cuando termine de trabajar aquí. Ya. O sea que al final la que va a afectar todo esto va a ser a mí. Que no. Que no. Tú no te preocupes que yo me organizo. Pues podías haberme lo consultado por lo menos, ¿no? Pues sí, la verdad es que te lo... te lo podía haber dicho. Pero es que surgió así, imprevisto. La encontré ahí tan agobiada que es que me salió solo el ofrecerle ayuda. Pues vaya palizón que te vas a pegar. Espero que te compense. Pues yo también lo espero. Seguro que sí. No sé, Paty. No... no te entiendo. Hablas pestes de este tío y ahora te vas a meter así como quien dice en su casa. No, en su casa no. Me voy a meter en la casa de la madre. Además que es que ella no tiene la culpa de tener el hijo que tiene. ¿No? No es lo que me dices tú todo el rato. Pues eso. Yo quiero ayudarla. Sí, sí. No está de más que lo intente. Vale, pues en cuanto sepa algo de ella la vuelvo a llamar, doctora. Gracias. ¿Qué te ha dicho la psiquiatra? Pues que cree que no va de farol. Pobrecilla. Yo no sabía que había llevado una vida tan mala. Ni tú ni nadie. Ayer intenté animarla con cuatro fases hechas y normal que me mandara la mierda. Yo ya me estoy poniendo en lo peor. No, papá. Si ella decide que no puede más, tú no tienes la culpa. ¿Vale? Tú hiciste bien en no operarla. Bien, muy bien. Preguntad a los vecinos y en los locales habituales a ver si alguien la ha visto. De nada. No estaba en casa. Han tenido que forzar la puerta para entrar, pero nada. Menos más. Yo ya pensaba que la iban a encontrar muerta. Bueno, pero puede haber ido a otro sitio. Puede tirarse de un tren, yo qué sé. No. Han encontrado varios envases de morfina vacíos en la encimera de la cocina. Planea inyectarse una sobredosis. Más de 30 miligramos sería mortal. Vale. Pues necesitamos saber dónde está antes de que sea tarde. He dado su descripción H50 y todas las unidades están alertadas. Pero no sabemos dónde podemos buscar. Supongo que... que buscará un lugar significativo para ella, ¿no? ¿Se os ocurre en algún sitio? Sí, a mí sí. El parque de la dehesa. El banco de ayer. Voy, voy a por ella. Espéralo, no vayas sola, por favor. Toni, acompaña a Paule y que ella te vaya contando por el camino. Esperemos que no le falle su intuición. Aquí tienes el asiático. A ver si te gusta. Y tu cuenta. Pues sí, también. Hola, María. Hola, guapos. ¿Qué os pongo? En este momento, ahora te digo, porque es que hemos quedado con un confiter. A mí es que, de verdad, no me entra en la cabeza que se echaba a ser un universitario. Bueno, ¿por qué? ¿Acaso los delincuentes no pueden tener carrera? Sí, pero me parece raro. Es que es muy chavalín. Es un yogurí. Bueno, todavía están primero. Lo que es cierto es que ese chico es un cerebrito. Uy, gracias por la propina. Vaya pedazo de propina que te ha dejado. Se ha ido satisfecha la clienta. El asiático, que no falla. ¿Queréis probar uno? No, a mí no, que lleva alcohol. A mí ponme uno solo sin azúcar, como siempre. ¿Pero cómo es eso el asiático? Que ese café yo no me lo conozco. Un café riquísimo. Espera, que ahora te lo preparo. ¿Y qué lleva? ¿Ese cholo? Sí, a mi gente, dime. ¿Cómo que no vienes? Bueno, dime por aquí qué... ¿Qué ha pasado con el Nico este? ¿En el Moonlight? Joder, eso sí que es una sorpresa. Venga, hasta luego. Ya te llamo. Vamos. 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 Llama de emergencias por si acaso. Vamos. 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 Finalmente se canso de mí. Y yo también prefería estar sola porque así quería no tenía que esforzarme por hacerme ver que me estaba mejorando. Y empecé a comer. A todas horas. La comida es un sustitutivo. Lo utilizo mucha gente. Me pasaba las semanas encerrada en casa sin hablar con nadie. Sin hacer absolutamente nada. Nada. La comida era mi último consuelo. Para cuando me diagnosticaron la enfermedad, ya había engordado un huevo. Y ya nadie me miraba igual. Ya. Y me imagino que todo el mundo te lo diría. Al principio sí. Pero luego la gente se lo callaba. Y eso era lo peor. Porque yo sabía que lo estaban pensando. Y empecé a odiar a todo el mundo. ¿Y no pensaste en hacerte amigos nuevos? Lo intenté. Cuando empecé con la medicación, con... con la terapia y todo ese rollo, pues... Pensaba que las cosas iban a ir a mejor. Busqué trabajo. Pero ¿quién iba a contratarme a mí? La imagen no lo es todo. Anda ya. Mira, mi madre trabaja en el centro cívico. No sé si lo conoces. Allí pueden asesorarte para algún trabajo. Ya. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo sé lo que se siente siendo guapa. Todo es más fácil. El mundo te trata mejor. Punto. Por no hablar de los tíos. Ya no sé lo que se siente cuando alguien te da un abrazo. Y por eso querías ir a la reunión de antiguos alumnos. Quería volver a sentir lo que era yo antes de empezar esta pesadilla. Cuando era joven, pensaba que podría conseguir todo lo que quisiera. Era tan feliz entonces. Mira, yo te voy a ser sincera. Y esa época no va a volver. Lo sé. Y por eso me voy a quitar la vida en el lugar donde una vez fui feliz. Rosa, el pasado no vuelve. Ni para ti ni para nadie. Pero eso no quita que puedas volver a ser feliz. Eso mismo dice mi psiquiatra. Y tienes que hacerle caso. Ella ha tratado a mucha gente con depresión. No será un camino fácil. Tendrás que esforzarte. Pero merecerá la pena. Pero es que no me siento con fuerzas. Mira Rosa, acuérdate de aquella joven que quería comerse el mundo. De aquella joven feliz. No merece la pena que acabe así. Esa joven no va a volver. No, claro que no. No va a volver porque la Rosa del futuro va a ser mucho más feliz. Porque va a ser valiente. Y esa sí que se va a comer el mundo. Eso sí, si se deja ayudar, claro. ¿Ajudar por quién? Por la gente que te quiere. Como yo. Mira, lo verás todo oscuro. Pero te aseguro que hay luz. Y estoy convencida de que volverás a este banco y te reirás porque serás feliz. Estoy tan cansada de sufrir. Anda, ven aquí. Ven aquí que ya ha acabado todo. Todo irá mejor. Por favor. Perdón. Miki. Dime, asómate tú al almacén para colocar las cajas del pedido que acaba de llegar, que tengo yo que hacer una llamada importante, ¿vale? Vale. Y no utilices el estante de arriba. Coloca las cosas un poco más abajo, así lo tenemos todo más a mano. Ok. Buenas. Vaya, Elías, qué sorpresa que os trae por aquí. ¿Puedo haceros algo? ¿Queréis tomaros cualquier cosa? No, no, muchas gracias. Estamos de servicio, animos por trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay otro local en el barrio donde podáis ir para hacer vuestras redadas y vuestras cosas? Venga, Fernando, no sea susceptible y sobre todo no sea desagradecido que cuando el tipejo ese te dio el palo aquí con el alcohol ese malo, yo estuve a tu lado, ¿no? Ya, 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 hombre. A estas alturas de la película tampoco te lo vas a tomar como algo personal, ¿no? El comentario que te acabo de hacer. Sabes perfectamente que en un local como este no es conveniente que la policía vaya entrando y saliendo cada dos por tres. En fin, ¿de qué se trata? Pues mira, ¿qué tal si te decimos que esta vez venimos buscando un chaval que trabaja para Rojo? Tal vez si cogemos al pez chico, logramos enganchar al pez gordo. ¿Y quién es ese pez chico? Es un chaval jovencito de unos veintitantos que está trabajando en recadero llevando drogas. ¿Drogas? ¿Qué tipo de drogas? Estas así, pastillas, MDMA, porquerías de esas de química. Y el soplo es muy fiable. Ajá. Creemos que Rojo está vendiendo drogas a sus chicas y a los clientes de ellas y así controla lo que se meten y se lleva una gran comisión, claro. Y nos han comentado pues que suele dejarse caer por aquí para jugar al billar. Al billar, bueno, suele venir mucha gente aquí para jugar al billar, pero no sé, ¿cómo se llama? ¿Quién es ese chico? Pues se llama Nicolás Gil, aunque todo el mundo lo conoce como Nico. Mira, te enseño su foto. Sí, 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 sé quién es, sé quién es, pero no sé, no puede ser, tiene que tratarse de un error. Por tu reacción entiendo que lo has visto. Sí, 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 lo he visto, ha venido por aquí de vez en cuando. De hecho, también he estado hablando con él en un par de ocasiones. Lo conocí en el bar de Aparra, estaba allí con María ayudándole a calcular los IVAs. No sé, me parece imposible que ese chaval tenga algo que ver con ese desgraciado de Ramón Rojo. ¿Imposible por qué? Pues no sé, Elías, porque parece buen chaval. No sé, es un chico formal, tiene una cabeza brillante. Está estudiando matemáticas, me parece. Sí, 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 eso lo tenemos claro, ya sabemos que está inscrito en la UNED, pero que sea brillante y que estudie matemáticas no lo convierte en un santo, Quintero. No, 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 yo no estoy diciendo nada de eso, es solo que, bueno, es un chico que cuando viene aquí, desde luego no se mete en líos, ni tampoco parece con gente rara, ni sospechosa, nada de eso. Por casualidad, ¿alguna vez lo has visto por aquí hablando con Rojo? ¿Con Rojo? No, 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 no. Rojo hace mucho tiempo que no aparece por aquí. Pues a nosotros nos consta al 100% que colabora con Rojo. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que lo viste por aquí, de casualidad? Ayer, ayer estuvo aquí, estuvo ahí en la barra, sentado, con una libreta, haciendo cuentas. Bueno, ¿cuenta de qué? Que no es lo mismo hacer buen trapa a un trabajito de la universidad que llevarle las cuentas a Rojo, ¿no? Pues no lo sé, Elías, no me fijé con detalle en lo que estaba escribiendo en esa libretita, la verdad. A mí lo que me contó era que estaba intentando calcular el dinero que necesita para irse a estudiar un máster en una de esas prestigiosas universidades en Estados Unidos. No sé, si me engañó, ya es cosa suya. Yo por lo menos me creí todo lo que me dijo. No, no, en eso puedes ser sincero. De hecho, puede que esté trabajando para Rojo para ganarse el dinero y marcharse. Bueno, tú haznos un favor. Si te locutas por aquí o te enteras de algo, tú, tú haz cómodo que no sabes nada. Tranquilo, tranquilo, Alías. Eso vale. Me siento muy orgullosa de ti, cariño. Yo también, la verdad. Ahora solo espero que pueda salir del pozo poco a poco. ¿Dónde está ahora mismo? Está ingresada en observación. Tenía intención de ir luego con papá a verla. ¿Has hablado con él? Bueno, es que él se siente muy responsable. Ella le culpa de todo por no querer operarla. Como si los problemas se pudieran solucionar a golpe de bisturí. Te da miedo contárselo a los abuelos, ¿no? A mi edad y todavía me impone muchísimo decepcionar a mis padres. Bueno, ama, tienes que estar tranquila. Es tu vida y tienen que aceptarlo. ¿A qué hora sale el tren? Pues será una hora. Voy a ir llamando porque a ver si voy a encontrar tráfico. ¡Ey! Tony, ¿qué haces aquí? No sabía que estabas aquí. ¿Y tú? Bueno, es mi madre. ¿Qué excusa tienes tú? Ah, me tengo que ir. ¿Necesitas algo? Sí, rápido. Lo mío quería unos folletos. ¿Folletos de? Folletos del centro cívico, de los que hay aquí de información y eso, que se nos han acabado en comisaría. Sí, pero si hay ahora bien un montón. Ah, pues no sé. No sé. Igual los han cambiado de sitio o algo. Yo no los he visto. No te preocupes. Voy a buscarte unos. Dame un minuto. Qué fuerte lo de hoy, ¿eh? Estoy flipando todavía, macho. Pero muy bien, ¿eh, Paulita? Muy bien. Has hecho algo muy difícil. Enhorabuena. Muchas gracias. Y con Karim, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. La verdad es que la oíte y me gusta bastante. Y bueno, me voy a ir, que no quiero que me esté esperando. Dale, dale. Mamá. Cariño. Mucha suerte que vaya muy bien, ¿vale? Vale. Luego te cuento, cariño, ¿vale? Vale. Chao. Chao. Tengo... Era una excusa, ¿no? Se ha notado mucho, ¿no? Me vas a volver loca, loca. Te juro que no me voy a volver a rajar, mi amor. Porque estoy preparado para decirle a todo el mundo que te quiero. Te quiero más que nada. Bueno, vamos a tomárnoslo con calma, ¿eh? Bueno, el tiempo lo marcas tú. Yo lo que tú me digas. Pero quería que lo supieras. Vale. Bueno, pero en cuanto vuelva, espérate a que te venga a buscar yo, ¿vale? Vale. Digo, porque habla... Que sí, que tranquila. Que no te preocupes. Vale. Yo, cuando tú estés preparada, eso lo decimos a todo el mundo, ¿vale? Vale. 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 ¿Has venido a verme? Qué maja. Sí. Y no he venido sola. Estaba fuera mi padre. ¿Te apetece que entre o...? Sí, está bien. Puedes entrar. Hola, Rosa. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Más tranquila. Sí, no sé qué calmante me han puesto, pero funciona. Creo que le doy una disculpa. Pues tú no tienes la culpa de que mi vida sea un desastre. Nada, tranquila. Y me alegro de que hicieras esa llamada y de que la ayuda llegara a tiempo. Gracias. De no ser por ti, ya no estaría en este mundo. Antes en el parque me has hecho sentir que te importaba lo que fuera pasarme. Creo que es todo lo que necesitaba. Importarle a alguien. Estoy segura que hay mucha gente que le daría mucha pena que te quitaras la vida. Tienes que darles otra oportunidad. Es lo que dice mi psiquiatra. Llevo mucho tiempo aislándome. Y escondiéndome de todos. Bueno, siempre es más fácil echarle la culpa a los demás que asumir nuestros propios errores. Todos lo hacemos. Pero el cambio tiene que nacer de uno mismo. Antes me he atrevido a dar un pequeño paso. ¿Ah, sí? ¿Ha llamado a Ricardo? No. Tendré que hacerlo. Pero le he escrito un mensaje a mi mejor amiga. Hace mucho tiempo que no hablamos. Bueno, tú has puesto de tu parte y eso es lo importante. Van a ingresarme en un centro psiquiátrico. La doctora Fuentes me ha dicho que solo serán unas semanas. Oye, pues qué bien, ¿no? De la salida. Volveré a la clínica, doctor. Prometido. Necesito tomar las riendas de mi vida. Hay tantas cosas que necesito cambiar. Ya lo estás haciendo. ¿No te das cuenta? ¿Quién es? ¿Tu amiga? Gemma. Me dice que me ha echado de menos. Que cuando quedamos. ¿Lo ves? Si le digo que estoy ingresada, igual espanto. O quizás viene corriendo. ¿Por qué no le das a ella la oportunidad de decidirlo? Mira, nosotros vamos a dejarte descansar ya. Pero tú llama a tu amiga. Ya verás cómo todo va a ir bien. Gracias. Cuídate. ¿Qué te parecen? Pues son un poco llamativas para ti, ¿no? Si no son para mí. Son para Marisa. Que tiene los Juanetes muy fastidiados. Y me dijo, anda mujer, a ver si me encuentras algo cómodo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si no les están bien, tiene que venir a Madrid a cambiarlas. Ah, ya se apañará. Yo ya he cumplido. De verdad, ¿eh? Como te dejas enredar. ¿Y qué les has comprado a las otras? Pues mira, a Conchi y Lotería, que va a ser, como siempre. Y a Elena, una novela romántica tirando a picantilla de esas que le gustan a ella. Y a ti, que luego te las pasa y bien que te las lees. Que va, yo las leo por no hacerle un desprecio. Ay, cómo voy a echar de menos estos ratitos contigo. Y yo también. Pues ahora, a ver si retomamos la costumbre de llamarnos cada día, aunque sean solamente cinco minutitos, ¿eh? Que últimamente ya te vale. Sí, pero luego dices que me enrollo como las persianas, ¿o no? Bueno, venga, vamos a cenar. ¿No esperamos a Lara? No, es que va a venir tarde, que ha ido al cine. Ah. Pues mira, eso es lo que falta en consuegra. Más oferta cultural. Mamá, no sabía si decirte esto, pero... Tú puedes decirme lo que quieras, hija. Pues que no quiero que me ayudes a buscar a mi madre biológica. No lo necesito. Pero yo quiero hacerlo. Lo decía de corazón. Sí, sí, yo sé que la intención es buena. Pero va a ser muy duro para ti y... Y ahora tienes que disfrutar de la vida, de tu jubilación. No quiero que pases por eso. Hija, es lo único que puedo hacer por ti, después de haberte ocultado toda la vida que eras adoptada. ¿Y en qué circunstancias? Bueno, yo quiero que nos olvidemos de esto, de verdad. Ya. Como si pudieras. Que sí que lo voy a hacer, de verdad. Ya lo verás. Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que no quieres buscar a tu madre biológica? Eso es. ¿Tú estás segura? Sí. Es que creo que no tiene ningún sentido hacerte pasar por eso. Y después de tanto tiempo, han pasado años, no hay datos, el doctor Barbastro ya está muerto y yo pues no quiero amargarme la vida. Pues hija, no sé qué decirte. Pues no digas nada. ¿Eh? Yo sí te quiero decir que... Que tú eres la mejor madre que se puede tener. No irás a llorar, ¿eh? Mira que como convencemos, esto se convierte en un valle de lágrimas. Que no, mamá. Que es la alergia, tonta. Y ya. Tendríais que investigar de dónde sacó la morfina. Es muy peligroso el mercado negro de medicamentos. No, ya está claro. Rosa lo sacó de cuando su padre sufrió una enfermedad degenerativa y se la inyectaban para calmarle el dolor. Lo leí en la diligencia, sí. Pero entonces eso, eso habrá sido hace muchos años. A ver si iba a estar caducada la morfina. Eso es lo de menos. Lo importante es que habéis salvado entre los dos una vida hoy. Bueno, todo el mérito es de ella. Yo en realidad solo di la voz de la arma. ¿No te parece poco? La verdad es que tendría que haberme dado cuenta antes de que esa chica no estaba bien. Si tuviéramos asistencia psicológica como en la clínica de Barcelona, lo habría adivinado enseguida. ¿Tenéis psicólogo en la plantilla? Sí, freelance. Vine a hacer las entrevistas previas. Es parte del protocolo, como el preoperatorio. Se asegura de que las expectativas de los pacientes sean realistas y los motivos estén bien razonados. Que nadie se opere porque se lo dice un tercero, por ejemplo. ¿Y por qué no tenéis un psicólogo aquí? Pues para ahorrar gastos. Así de triste. Andrés me convenció de que realmente no merecía la pena. Pero todo este tema de Rosa me ha hecho replanteármelo. Mañana hablo con él. Pues sí, hazlo. Te lo pienso recordar. Bueno, familia. Yo me retiro que es tarde. Muchas gracias por venir, tío. A vosotros por invitarme. La cena está muy rica. Oye, la próxima la hacemos de día. Que tengo con los niños un partido ahí pendiente. Pues ya puedes ir entrenando, que han mejorado mucho. No, hermano. Venga, te veo en comisaría. Hasta mañana. Chao. Bueno, has estado a gusto. Sí. Gracias por organizarlo. La verdad es que por un rato me he olvidado de todo el tema de tu madre. Esa era la intención. Lo superarás, papá. Poco a poco. Ya. Ojalá pudiera saltarme la fase de duelo. Yo estaré aquí para ayudarte a que sea más llevadero. ¿Te apetece que veamos una serie? No, no. Gracias. Mira, voy a aprovechar que estoy bastante cansado a ver si hoy consigo dormirme enseguida. Bueno, pues descansa. Hasta mañana. Chao. Va a ser tu nueva compañera. Llevo dos días paseándome con la equis para el segundo de plaga. Estamos siempre en acuerdo a la policía. Tú hazme caso. Esa chica es una buena jugada. Ya encontraré yo el modo de cerrar este agujero. Ha aparecido una bravada en el puente de los franceses. Pepe Garcés, asesina del Rosario. Abandonado. 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 ¡Gracias!